For him Recto es mi trayecto, aunque muchos lo den incorrecto No doy nada por supuesto, no te miento, soy honesto Te puedes quedar con tu puesto, yo solo libremente orquesto Y tan solo buena mierda al mundo fresco Mi felicidad se encuentra guardada en un frasco En consecuencia en el momento exacto su presencia gasto Siente el aroma, la esencia de este fino incienso Es tan solo el comienzo de todo lo que yo guardo Muchos anhelan el futuro, mi dilio es con el presente Con él es con quien lidio constantemente Me dice que no escucho, que quiere, me encuentro ausente Y si llamas a mi puerta ojalá que sea importante O si nos deja papel, algo de maría pa' que vuele Hoy quiero quemar mis sueños hasta que el tiempo se congele Ya dejo de ser pequeño, me di cuenta lo que duele Que este mundo es cruel y vive regido por papeles Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta Vive la vida sin hacerle daño a quien quieres Muéstrate al mundo como tú realmente eres Disfruta de los placeres, corto los amaneceres Corta la existencia, largo el camino cuando mueres Así de femen y así de mágico A veces agónico, el sendero es abismático No necesito táctica, sino lo práctico Lo lógico, lo esencial, es más bien lo básico Sin temo el camino, no huyo de mi destino Al final del cuento, la verdad da la mentira domino Quieres darte cuenta, el tiempo no entiende lo que tú sientes No lo lamenta, el tiempo corre continuamente Aquí la gente miente, y se hieren constantemente El daño está hecho, las cicatrices son evidentes Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta Leyes y normas, que a poco conforman Normal que las rompan, nada nuevo que conta For him